Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal cupones con Blanca Salazar. Aquí andamos una vez más en la tienda de CVS. Les voy a compartir más ofertas para aprovechar esta semana en la tienda de CVS. Y estas ofertas van a estar vigentes hasta el día sábado 3 de junio. Y como me gusta publicarles una vez por semana ofertas 100% digitales, casi todas las ofertas que he hecho esta semana si quieren ir a ver los videos anteriores han sido puros cupones digitales. Tengo un cupón de 10 en 60 que estaba usando 100% digital. Si quieren ir a ver ese video, son de los videos anteriores. También, como les digo, esta oferta va a ser 100% digital. Porque ya sé que todos, no todas tenemos acceso a los cupones de papel. Así que con cupones digitales también se puede hacer mucha magia. Así que vamos a comenzar con una oferta. Ya sé, ya sé que ya las aburrí con las aspirinas. Ya sé que ya las aburrí. Ya sé que ya las aburrí, pero tienen que aprovecharlas. Para esos dolores de cabeza que nos hacen pasar las cuponeadas en veces, necesitamos las aspirinas. Así que esta semana, las aspirinas Bayer, esta semana, ya dije esta semana como mil veces. Esta semana las aspirinas Bayer van a estar a compras dos, nos regresan cinco, límite de una vez por tarjeta. Ya compras una a la otra, no la vamos a llevar a mitad de precio. Así que aquí mi tienda tiene un precio de $3.99. La otra no la vamos a llevar a mitad de precio de $1.99. Se hace lo de $5.98. No se tiene que usar cupones ni nada de eso. Así que después de cupones pagamos... Digo, acabo de decir que no vamos a usar cupones. Ya me estoy acelerando. Espérate tantito, Blanky. Espérate. $5.98 es lo que se tiene que pagar. Nos regresan cinco por comprar dos. Después de los cinco next bucks que nos van a regresar, estas dos nos quedan por $0.98 o $0.49 cada una. Y otra ofertita que tenemos que aprovechar esta semana van a ser para los productos CoverGirl. Esta semana están a compras dos, nos regresan cinco, compras tres, nos regresan ocho. Así que yo solamente les voy a enseñar usando... Digo, para hacer la oferta de compras dos nos regresan cinco. Porque como les digo, esta oferta va a ser usando solamente cupones digitales. Así que estaba viendo de los más económicos. Los estaba escaneando, pero a mí no se me aplicaban los cupones que yo quería. Así que ya les he dado el ejemplo muchas veces esta semana. Pero el rímel este que está aquí tiene precio de $10.99. Tenemos cupón digital de $4 en la aplicación. Así que voy a agarrar el rímel, pero como la compra dice compras dos. También me tengo que llevar otro producto. Y ahí, sorry, con excuse me, no fue mi intención aventarla tan fuerte. Pero estaba tratando de grabar. Así que voy a agarrarme también un corrector. Esto tiene un precio de $7.29. Y en la aplicación tenemos cupón digital de $4. Así que nos vamos a llevar también uno de estos. Así que tenemos el rímel $10.99. El corrector $7.29. Se hace lo de $18.28. Tenemos un cupón instantáneo que todas las cuentas deben de tener de $4.00 para un producto CoverGirl. Aparte les digo que tenemos cupón digital de $4.00 para el rímel. $4.00 cupón digital para el corrector. Así que tenemos $12.00 en cupones. Así que de $18.28 menos los $12.00 en cupones. Va a bajar a pagarlo de $6.28. Nos regresan $5.00. Después de los $5.00 en extra bucks. Estos dos quedan por el precio de $1.28. Dividido entre los dos. A $0.64 cada uno. Así que ahí está una ofertita. Otra oferta para aprovechar va a ser para los desodorantes Speedsteak. Esta semana estos de hombre que están aquí tienen precio de $2.00 por $6.00. Aparte cuando compramos dos nos van a regresar tres en extra bucks. Límite de una vez por tarjeta. Así que van a ser los individuales. Casi no había aquí. Yo agarré los dos que quedaban para darles el ejemplo. Acuérdense que estos nada más son como planes de ofertas. Así que yo como les digo están a $2.00 por $6.00. Así que tenemos que agarrar dos. $2.00 por $6.00. Esos $6.00 se pagan solo que tengan algún cupón de la caja roja en desodorante. Si no se pagan esos $6.00. Nos regresan tres dejando los dos por $3.00. O $1.50 cada uno. Y otra oferta que tienen que aprovechar esta semana van a ser para los jabones Dawn. Siento que hay mejor oferta en la Walgreens. Pero acuérdense que estas son ofertas para principiantes. Las que quieren estar metiendo la patita en el mundo de la cuponeada. Lo que viene siendo los jabones Dawn están a $5.99 esta semana. Pero para lo que viene siendo los Parawash. Los de pompa que son como espuma. Tienen este cupón digital de $2.00. Así que después de ese cupón de dos va a pagar lo de $3.99. No nos van a regresar nada. Pero siento que para una principiante $3.99 en estos está más o menos el precio. Porque solo en dólar general estos cuestan $5.00. Así que por $1.00 menos nos lo vamos a llevar. Y acuérdense que si tienen cupones de la caja roja como cupones de gasta. Pueden aplicar esta oferta y les va a ir mucho mejor. Pero siento que para un principiante está buena la oferta. Y también les voy a enseñar la oferta para los productos que dicen gasta $30.00. Nos regresan $10.00 en Extra Bucks. Límite de una vez por tarjeta. Como les dije al principio del video. Las invito a que vayan a ver los videos anteriores. Me aventé unas ofertas buenísimas usando solamente cupones digitales. En mi video anterior creo que agarré Bounty y Charmine por $1.00. Usando cupón de gasta y puros cupones digitales. Así que para aquí en este video les voy a dar el ejemplo. Agarrando un Downy $6.99. Tenemos cupón digital de $1.00. También califican las sueltas de la secadora y los Unstoppable. O el suavite lo que ustedes quieran. También nos vamos a llevar un producto de $5.49. Pueden agarrar los Flings. Pueden agarrar los Pods. Para estos tenemos cupón digital de $1.00. Si quieren agarrar los Pods esos tienen aparte un cupón de $1.00. Pero cualquier producto que ustedes quieran agarrar de $5.49. Con que se aplique un cupón digital de $1.00. Aquí en este caso tenemos $1.00 en digital para los Flings. Y también voy a enseñarles también que se puede agarrar el Charmine. Aunque te medio, medio, medio el cuponcito. Pero los Charmine esta semana están a $8.99. Los de $6.00 equivale a $24.00. Y para eso tenemos cupón digital en la aplicación de $0.50. Así que nos llevamos también uno de estos. Y para completar la oferta vamos a agarrar un Bounty de $8.99. Y estos también tienen cupón digital de $0.50. Son los de $3.00 equivale a $6.00. Siento que para hacer $3.00 rollos a $8.99 se me hace súper carísimos. Nos hubieran dado los Bounty de $6.00 rollos aunque estuvieran a precio $10.99. Pero pues hay que trabajar con lo que nos dan las CVS tóxicas. Así que aquí están todos los productos. Antes de que pones a hacerlo de $30.49. Descontamos los $0.50 de Charmine. $0.50 del Bounty. $1.00 de los Flings. $1.00 del Suavitel. Después de los $3.00 en digitales. Va a bajar a pagarlo de $27.46. Nos regresan $10.00 en extra bucks. Después de los $10.00 en extra bucks. Estos $4.00 quedan por el precio de $17.46. Dividido entre los $4.00 a $4.36. Cada uno para una principiante está buena esta oferta. Pero les digo que yo tenía un $10.60. Y me llevé esos productos mucho, mucho mejor. Como les digo, están los videos anteriores. Ya, Anzori, va a ser la última vez que les digo que en mi video anterior. Este, otra oferta para aprovechar van a ser para las galletas. Este, ya si ustedes quieren agarrar las chips Ahoy, las galletas saladitas, las Ritz, las barritas Nguyen o las velvetas. Lo que ustedes quieran agarrar. Esta semana van a estar a, perdón, $2.00 por $7.00. Cuando compramos dos, nos van a regresar $1.00 en extra bucks límite de una vez por tarjeta. Como les digo, pueden agarrar la que ustedes quieran. Pero la que conviene más van a ser las galletitas velvetas. Esas están bien ricas. Este, tienen precio de $2.00 por $7.00. No tenemos ningún cupón. Solo que ustedes lo escaneen y les aparezca un cupón. Aplíquenlo, claro que sí. Pero si no, esos $7.00 se pagan. Nos van a regresar $1.00 en extra bucks. Y luego vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de iBota. Y nos van a regresar $0.75 por comprar dos. Eso sí tenemos que llevar en dos. No podemos agarrar una velvita y unos chips ojo. Y tenemos que agarrar dos. Porque el reembolso en iBota dice $0.75 cuando compramos dos. Así que, este 2 por 7 es lo que se paga. Nos regresan $1.00 de extra bucks $0.75 en iBota. Después del reembolso y los extra bucks. Estas dos nos quedan por el precio de $5.25 o $2.62 cada una. Así que, ahí estuvieron las ofertas que siento que deben de aprovechar esta semana. Ya no les voy a decir que hay videos anteriores con componentes digitales. Ya no les voy a decir. Así que eso va a ser todo por el día de hoy. No se les olvide suscribirse. Es completamente gratis. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.